Hola amigos de Autos F1 Latam, bienvenidos a esta tercera edición del carro, el concurso de tus sueños de Toyota, donde estamos premiando 9 clasificados para el concurso mundial en Japón. Esta iniciativa de Toyota Motor Corporation estimula a la creatividad y a los niños a soñar y con esos sueños plasmar una mejor realidad y un mejor futuro con nuestros vehículos Toyota. Agradecemos a Colombia y a todos los concesionarios Toyota del país su entusiasta participación y colaboración para ser de este año el más exitoso hasta ahora, con 3.000 clasificados, los cuales han interpretado con su ingenuidad y su deseo de un mejor futuro como sería este carro del futuro Toyota. Es además para nosotros muy grato comentar que este año ha sido el primero que hemos hecho una alianza estratégica con Maloca para fomentar y apoyar la ciencia, la creatividad y la tecnología entre los niños de Colombia. Esperamos seguir contando con su decidido apoyo y que cada edición del concurso El carro de tus sueños motive a más niños y motive a la comunidad a ser un país mejor. Hola amigos, les habla Memorosco, un super saludo a toda la gente de Autos F1 Latam, de verdad un super saludo, pero decirles que los niños sueñan. Primer sueño, tener un carro, pero no cualquier carro. Ojalá fuera uno Fórmula 1, pero lo más importante es tener un carro de los sueños. Esto es divertido porque los niños desarrollan toda su creatividad, desarrollan toda su inteligencia y dejan volar su imaginación. Terminan dibujando cosas que de pronto a nosotros nos parecen ilógicas, locas, vehículos, pero no. Terminan siendo de verdad los carros de los sueños. Nunca dejen que sus hijos terminen de soñar. Dejen los que llegan a ser los más viejos del mundo, pero nunca paren de soñar. Chao.